Deshacer la casa de tus padres es el siguiente escalón a enterrarlos. Un duro trago que se hace con una mezcla de ternura, emoción y tristeza infinita. Es rescatar recuerdos, encontrar pequeños tesoros, que no recordarás o que ni siquiera sabías que existían. Te sientes como un ladrón abriendo cajones cerrados con llave, como un intruso que husmea en intimidades ajenas. Encuentras tu propio pasado, recuerdos de infancia, la tuya, la de tus padres, incluso la de tus abuelos, mezclados con trazas de tus propios hijos, fotos, dibujos para la mejor abuela. Tarjetas, podrías pasar días, semanas. Quieres terminar de organizarlo, pero también quieres que nunca se acabe, que continúe como metáfora de aquel primer cordón umbilical, como esa última oportunidad de sentir su olor todavía en los armarios llenos de sus ropas. En una de esas ratos de lágrimas y sonrisas, encontré los botones de mi madre, un enorme regalo para la imaginación y la reflexión. He pasado dos tardes clasificándolos, mirándolos, casi mimándolos, y al final dejando plasmada su existencia en esta foto como un homenaje a la mujer obsesional a muchos niveles que fue mi madre. Pero muchos de sus atributos son comunes a una generación de mujeres, aquellas que fueron niñas de la guerra y la posguerra, pasando hambre, miedo, adolescentes y jóvenes con una educación limitada, ser médicos de hombres. Mujeres, mujeres, siempre a la sombra y tutela, primero de padres y luego de maridos. La generación que ni siquiera podría abrir una cuenta en el banco, tener una propiedad si no era con un varón. Pero excelentes economistas, que eran capaces de ahorrar, de dirigir familias numerosas. Fantásticas cocineras, cuidadoras dedicadas, maestras de vida, mujeres que individualmente no han hecho historia, pero que como generación trabajaron para levantar un país en ruinas y para que sus hijos fuéramos mejores y tuviéramos más que ellas mismas. Unas luchadoras. Los votores de mi madre me han contado muchas cosas. He encontrado el pasado familiar en formas varias y materiales diversos, como cuero, nácar, metal, madera, plástico. Veo historias en los botones de los años 50 que reconozco en una foto amarillenta de mi abuela. Los de las trenzas infantiles, ropa de fiesta, de batas de estar en casa. Los del uniforme de gala de ingeniero agrónomo de mi padre, de camisas de los beiris del colegio. Botones minúsculos de ropitas de bebé. Botones forrados. Hay cientos de botones. Algunos preciosos, otros horribles. Resulta que en mi casa nunca se tiraba un botón. Aunque cuando se jubilaba una prenda, se guardaban los botones y se hacían trapos con la tela. Un eterno por si acaso. Y un constante esto ha costado dinero. Y en estos cientos de botones veo el salto generacional. E intuyo cómo hemos cambiado. Y quizás lo que hemos perdido. Lo que no sé es cuántos botones faltan. Cuántos realmente fueron de utilidad. Cuáles se injertaron en otra prenda. La bolsa solo tiene los que nunca llegaron a ver más vida que la foto en la que ahora quedan inmortalizados. Y es que al final la vida quizás sea solo eso. Una enorme bolsa de botones. Una enorme bolsa de botones.